Bienvenidos a este segmento de entrevistas. Estamos una vez más acá con Luis Figueroa. Bueno, ustedes lo pueden encontrar como Lucho o como El Cósmico. Y realmente créanme que es un gran placer para nosotros. Hace ya varios días estuvimos ahí reunidos en la catedral con el grupo y el proyecto de Chalate Mítico. Pero ahora lo tenemos a él también porque está especializándose en un rubro muy importante. Y que de hecho este video está siendo grabado especialmente el Día Mundial del Turismo. Que pues ellos aportan muchísimo al área turística acá en el departamento de Chalatanango. Y pues vamos a hablar un poco pues sobre las proyecciones, los proyectos. Como es que a esta altura pues ya el conocimiento, el bagaje que tiene al respecto de los lugares turísticos, los destinos, los que más le gusta, lo que más recomienda. Inclusive tal vez algunos tips de fotografía, ¿verdad? Del momento lluvioso que estamos en esta temporada. La invitación desde luego para que ustedes puedan venir acá al departamento. Y que puedan ustedes también pues disfrutar de toda la belleza escénica que tiene. Y desde luego pues para que ustedes lo busquen en sus redes sociales, de su blog personal. Tanto en Facebook, Instagram y también en YouTube. Y bueno, le doy paso pues porque ya hablé yo mucho. Así es que bienvenido y muchas gracias. Bueno, gracias ahí por la invitación también a Rubén, ¿verdad? Agradecimientos ahí por tomarme en cuenta en esta entrevista. Y como decía usted, hoy es el Día Internacional del Turismo Mundial, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, bueno, es un área que realmente me he metido porque me gusta, ¿verdad? Realmente no soy especialista en turismo, la verdad. Ni siquiera tiene que ver lo que estudié con esto, pero es algo que creo que nace dentro de uno. Y no necesariamente uno tiene que ser, este, estudiar esa cosa, sino que uno tiene que ser, leer, o sea, ser autodidacta e ir aprendiendo un poquito más. De lo que le gusta. De lo que a uno le gusta, de lo que uno, mire, yo digo una cosa. Uno tiene que, uno viene a esta vida a vivir una vez. Exacto. Y uno tiene que irse lleno de las cosas que a uno le gustan. Siento yo de que, de que la vida ha llegado un momento después de esta pandemia que... Las oportunidades llegan una vez. Si usted no cambió la mentalidad que tenía de disfrutar los momentos, aunque sean chiquitos, después de este encierro que hemos estado y ahora tenemos la oportunidad de volver a salir, si usted no disfruta es porque no quiere. Sí, realmente sí. Yo veo que la emoción en la que van grabando ustedes los videos lo hacen bien, muy natural. Van caminando, encuentran a alguien y se ve, pues, el momento en cómo se disfruta, el paisaje. Y bueno, hace poco estuvimos también en una exposición acá en Chalatenango, en la joya arquitectónica del cine Calla Huanca en su momento, pues, tiene una gran historia. Y hay una cantidad, pues, de fotografías que tiene como el cósmico también. Hay varias fotografías. Y como Lucho, y como él dice, hay que aprovechar las oportunidades y solo se vive una vez. ¿Cómo parte esto de la fotografía, como la trayectoria y llegar hasta este momento, hasta esta etapa? Vale, le voy a contar desde cómo me gustó, cómo era, o que tengo el gusto por la fotografía prácticamente. Allá por 1900 y algo por ahí, yo me gané una cámara, fíjese, en Pizza Hut, pero, espérense, no era una cámara de fotos. Yo me ilusioné que era una cámara de fotos. No sé por qué a mí me gustaba ver las fotos en los periódicos, en revistas. Y yo decía, creo que era una cámara. Y viene Pizza Hut, hizo un concurso. ¿Sí? Y, qué se llama, era algo de Pizza Hut, no sé, no me acuerdo. La cuestión es de que iban a rifar una cámara View Master. Y como en aquel tiempo, qué internet, ni qué nada para googlear, ¿verdad? Cámara View Master. Y yo bien feliz, ¿verdad? Que me la había ganado, me llamaron por teléfono, fuimos para salvar conmigo para traerla. Y cuando llego yo, me decepcioné, porque era una cámara de una que le metía unos disquitos a usted y que iba cambiando la escena. Ajá, que era como un acetato, creo o algo así. Ajá, la bendita cámara View Master. Y yo, mire, ese día lloré decepcionado, porque yo quería una cámara de tomar fotos. Y, bueno, de ahí, este, pasó otra etapa de la vida y hasta ahora que, que Apple, el 2016, bueno, 2017, por ahí, fue que alguien me regaló un teléfono. Un teléfono que estaba quebrado de atrás y por eso me lo regalaron. Ajá. Y vi que el teléfono tenía cámara Pro. Sí. Era un Samsung S7. Ajá. Entonces, yo comencé a buscar qué se podía hacer con la cámara Pro, porque yo veía que cuando se ponía la cámara Pro, se veía igual, o se veía más oscuro, más claro, ¿verdad? Ajá. Entonces, comencé a ver videos, qué se podía hacer con esas cámaras Pro. Desde ahí comienzas a ser autodidacta. Ajá. No, desde antes. Entonces, vine y encontré un video de un español que estaba explicando cómo hacer la fotografía de larga duración, de las que se ve en los carros, pero fíjese que en ese tiempo, bueno, solo tenía el teléfono, ¿verdad? Yo me venía a sentar aquí al parque y como no tenía en qué poner el teléfono, no tenía trípode, nada, lo ponía en una botella o en el zapato y comenzaba a tomar fotos. Ajá. Y me quedaban bien claras o muy oscuras y así va, así comencé aprendiendo a ocupar la cámara esa. Después dije yo, hey, pero necesito un trípode. Me compré un selfie stick. Ajá. Y lo metí en un tubo, en un tubo de PVC. Sí. Y me armé un cuadro así como de PVC, lo armé así y lo puse. Y ya me quedó el trípode más o menos estable, ¿verdad? Ajá. Y así comencé hasta que después ya me compré una camarita ahí, una Fujifilm semi profesional, que toma las fotos ya comparadas con las otras, toma las fotos bien oscuras, de un pixelaje bien bajo. Ajá. Pero lo que me gusta de esa cámara es el zoom que tiene, que yo, mire, yo soy amante de tomarle fotos a la luna. Sí, lo he visto, lo he visto. Entonces, muchos piensan que quizás me voy fuera, ¿no? De ir desde el patio de la casa. Ahí lo pongo, porque se acerca bien el zoom, ¿verdad? Ajá. Y de ahí, pues, yo le llamo una bendición, porque un amigo me donó una cámara, la cámara que uso. La que actualmente utilizan para la fotografía. Ajá, me la donó un amigo de Estados Unidos que dijo que la tenía tirada ahí dos años y no la daba uso. Y se contactó conmigo y me dijo de que me la iba a donar y que yo la podía dar buen uso, ¿verdad? Ajá. Y yo le dije, bienvenido sea. Bienvenido. Y así he ido consiguiendo y comprando accesorios y hasta, bueno, el último que tengo es el dron. Compré un dron y trato de hacer, bueno, ya vamos a hablar la parte de cómo fue lo de los videos. Ajá. Ya trato de hacer un poquito más de contenido, un poco diferente, ¿verdad? Al respecto de solo hacer tomas de tierra. Sí. Y cuando comienza la fotografía, ¿hay paisajismo? Porque es más centrado en paisajismo que en personas. Solo paisajismo. Solo paisajismo. Ajá. Fíjese que he querido hacer fotografías en personas, pero a veces a la gente le da pena. Le da pena o digamos que yo me vengo aquí a la calle a tomar alguna foto así como fotografía urbana. Sí. Tengo miedo que la gente se vaya a molestar, ¿verdad? Sí. Sí, por a veces permiso o por algún detalle que sea menores de edad, ¿verdad? No, no, o sea, no, tampoco. Sino que tomarle una foto a alguna señora o algo así, pues no sé, algo que va. De algo de lo tradicional. Ajá, por ejemplo, la vez pasada se me ocurrió y no andaba a la cámara de un señor que lo vi que estaba haciendo una atarraya por este lado, aquí por el kinder. Y es algo que no usualmente se ve. Ajá, y lo vi y hasta me figuré cómo se podría ver ya la fotografía, ¿verdad? Porque la fotografía no es solamente ponerse y tirar el disparo, sino que es, bueno, yo así hago. Me imagino cómo se ve desde la perspectiva del lente la imagen que yo quiero capturar. Incluso a veces, no sé, va como sea, pero yo me imagino, digamos, que le voy a tomar a esta lata, yo me la imagino hasta de aquí arriba, de acá, de acá. Todos los ángulos, la iluminación, me imagino lo que quiere proyectar también con la lata, dependiendo de para qué o para quién. Sí, la verdad que la fotografía, ya cuando uno se mete al centro, ¿verdad? De lo que quiere decir, se cuenta una historia por medio de una imagen. Ah, sí. Yo tengo bien presente la que tengo de las gradas del campanario. Ah, no, es el campanario por dentro. Ajá. Ajá, el que están los guerritos así que van por arriba. Sí, sí, le voy a contar que, pues, tengo una fotografía del arte, pues, la fotografía, o sea, a mí me encanta la forma en que proyecta, pues, no sé, me inspira calma, pero también me inspira como, allá hay algo, una meta, algo que alcanzar, no sé, como que tiene varios, varios significados, varias connotaciones. ¿Cómo pasa entonces del momento de la fotografía paisajística, en cuanto a los ángulos, la iluminación, el día, la noche, siempre hay algo que inspira o definitivamente ve la imagen, ve cómo podría capturarla en el momento, lo hace, o se va a buscar algo que quede como plasmado? Pues, fíjense que, sinceramente, es bien natural, es bien natural, nace bien natural, no, o sea, sí se pueden aplicar técnicas, como las tres tercios, pero, la iluminación, pero yo voy más que todo a ver el, digamos, por ejemplo, está un cerro atrás con las nubes. Sí. Yo sé que ese momento no se va a repetir, entonces, me pongo, cuando veo el cerro con las nubes, la tomo la foto, y yo sé que cuando pasen las nubes, va a volver a pasar otra nube, pero no se va a ver igual al momento que yo la vi. Ajá. Igual, fíjense que, le voy a contar una experiencia, desde, quiero ver, como unos cuatro años que he venido luchando con quererle tomar una fotografía a la Vía Láctea. Lo logré hasta el mes pasado. Ajá. Porque, este, no sabía cómo hacerlo, ya había leído, había leído, pero no me salía, no me salía, intentaba con el teléfono, con la cámara, con los, le cambiaba lente, y no me salía, ¿y sabe cuál fue la clave? Ajá. Paciencia, pura paciencia. Estar pendiente del momento. Me bajé una aplicación que, que, que se llama Skyview, y me puse a buscar la Vía Láctea. Ah, aquí está. Me subí al techo de la casa. Con derecho a... Ah, pues sí. Entonces puse el trípode y, va a tomar, va, y no me salía, como, como 50 tomas y nada. Ajá. Y vine en una, y la regulé, y pa, le di, y aquí está, y solo le bajé un poquito ahí a la iluminación, analizo, y ya, pa, salió, y ya me quedó. Esa fue la foto perfecta. Esa fue la foto. A veces la gente dice, ah, la foto, pero el tiempo que pasa, el, todo el, el, el trayecto, el aprendizaje, el conocimiento, todo eso es. El maestro, bueno, yo saqué un curso de fotografía hace poco, ¿verdad? Todavía no me han dado el, el diploma, pero ya me lo van a dar. Este, él contaba de que había una, una fotografía de un, de un búho, un búho que estaba aquí parado, y a, bueno, perdón, atrás del búho estaba la luna, pero viera qué chivo, y yo le pregunté que si dónde la, dónde la había tomado, y me dijo él, ¿sabes cuánto tiempo me, me costó para, para que, para tomar esta fotografía? Sí, gracias. Seis meses. Seis meses me venía todos los días a las cinco y media a ponerme al mismo lugar. Seis meses. Seis meses, ajá, o sea, y a veces la gente no, no se, ah, dice, es una foto, la tomaron así, pero uno no sabe el esfuerzo que hay tras esa fotografía. Ajá, igual de una vez, fíjense que yo, yo oía, oía unos pericos en un árbol, que estaba en el otro patio de otra casa, pero el árbol es altísimo, y yo oía los pericos y salí a ver, y yo como, como siempre, o sea, te mantengo la cámara a la mano por cualquier cosa, y estaban unos pericos dándose un beso y daban vuelta en la rama. Ajá. Y yo dije, ahorita, dije, yo es el momento, y le tomé las fotografías, pucha, y que me quedaron bien chivas, bien chivas las de los pericos. Y todavía las conservo. Sí, ahí las tengo, hay de buscarlas. Hay de buscarlas para, para, para que la gente pues vea también a qué nos referimos, del, del, del contexto. Y hay algo bien, bien curioso que yo quisiera también saber y conocer, y yo creo que la gente también, eh, cómo pasa el, el, el hecho de, el proyecto de fotografía viene prácticamente desde una gran, larga historia, desde la infancia, y ya luego pasamos a lo de los videos. Lo de los videos es otra, otra historia. Es otra, es otra línea. Ajá, vaya, fíjense que los videos, la verdad que, con esto de pandemia, la verdad, nos perjudicó bastante, y los videos comenzamos, bueno, yo me comencé a hacer videos por mis horas sociales, mis horas sociales, eh, fueron una, unos videos educativos para, para los que venían atrás, de, de, de grados inferiores, eh, pudieran ver las técnicas que, que se ocupaban, por ejemplo, técnicas de necropsia, de cómo hacerle una, una evaluación a un cadáver de un animal. Ajá. Eh, las técnicas, digamos, de, de toma de muestra. Esos fueron los temas que yo, que yo hice. Pero, fíjense que yo me decepcioné tanto, porque los videos que yo hacía, no les gustaban a los, a los, a los, a los instructores. Ajá. No les gustaban, porque los veían bien, como bien fumados, o no sé, bien, bien así, bien, ¿cómo le dijera? Muy reales, o muy. No, como muy, eh, muy chivos, pues. Ah. Porque, fíjense que las compañeras, y ojalá que no lo vean, las compañeras hacían unos videos bien cuadrados, porque ellos, yo así, los llamo cuadrados porque son videos como, como presentaciones de PowerPoint. Sí. Y yo no, fíjense, yo los hacía con transiciones que, incluso yo dibujaba, este, las, las, las cositas que había que dibujar. Ajá. Las hacía yo a mano ahí en, en, en Photoshop y todo, y no les gustaban. Me tocaba repetir a veces los videos hasta ocho veces, y llevarlos la siguiente, siguiente semana, y yo decía. ¿Y cuál? ¿Y qué pasa, pues? Y mire, y hasta buscaba yo cómo hacer videos básicos. ¿Cómo hacer videos? Y mire, llegó un video que yo lo dejé, yo dije, ah, así que se vaya. Lo dejé pura presentación de, de PowerPoint, y ese le gustó. Y yo dije, no puede ser que un video, o sea, que un video, yo me quería, ¿cómo le dijera? Como me quería desahogar. Ajá. Como que desamarrar a una bestia que estaba adentro, porque yo sentía que estaba minimizando mi creatividad. Ajá. Entonces, yo sentía que mi creatividad me la estaban aplastando y se me estaba desbordando por lados. Y yo dije, no, voy a empezar a hacer videos. Y, y creo que uno de los primeros videos ahí fue como de las, de las siete maravillas de Chalatenango, parece que sí le puse. Ajá. Fue el primer video que lo uní, bla, 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 y ya estuvo. Este, y de ahí le dije, le conté a César. César, quiero hacer un canal de YouTube que, que se llame Chalate Mítico, pero va a ser, va a ser de los dos, ¿verdad? Sí. Ay, no hay problema, me dijo César. Y, 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 y así surgió el canal, pero a los días él me dijo, este, no, ve, quédate con el canal vos y, y con el nombre. Le dije, no hay problema. No, no hay problema, me dijo. Pues sí, el, 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 el nombre lo había creado él. Sí, sí, ya bastante trayectoria. Ajá, entonces, eh, no hay problema, no, no hay problema, va chivo. A los días él se creó su canal de YouTube. Ajá. Y también César Serrano. Y, y, y así surgió, así ha quedado. Y gracias a Dios ya, ya estamos contando con casi 2,800, andamos ya cerquita de ahí, de los 2,800 suscriptores y, y la verdad que a la gente le ha gustado, ¿verdad? Eh, la forma de, de los videos. Es que incluso, ahí estaba viendo un poquito de, cuando le sale ahí, qué tipo de público es el que lo mira. Y la verdad que hay público bastante de Canadá, Estados Unidos, México. y de Europa, hay bastantes también que están suscritos, ¿verdad? Eh, y también que, decir de que quiero hacer un formato nuevo, pues, ya no tanto hacer, este, videos así de, de turismo siempre, pero enfocado más que todo a historia, a historia del lugar, con tal, ¿verdad? Porque la gente pide que se dé ese tipo de, de videos. O sea, ya no tanto de andar, de andar en la jodarrera, eh, miren, aquí estoy comiendo en tal lugar, ¿verdad? Sí. Sí, se puede hacer videos así, pero, siento yo que la gente tiene que conocer también un poco de la realidad que se vive en los pueblos. Ahorita se están dando, este, y no me dejarán mentir por ahí también, que se está dando un fenómeno bien grande, Canchalate, y usted tal vez se ha dado cuenta, eh, que muchos jóvenes están, están migrando. Uh-huh. Muchos jóvenes están migrando y tal vez se deba a la, no sé, a la falta de oportunidades en los municipios, ya que hay municipios que, que están bien, bien pobres, municipios que, tal vez, solo queda ir a trabajar a la milpa, y no hay oportunidades, ¿verdad? Entonces, sí, también hay, hay muchos, muchos que están tirándose a crear contenido. Uh-huh. Y eso es bueno, aunque yo creo que al final, eh, esto va a dejar de ser rentable. Sí. Porque van a saturar mucho el mercado, ¿verdad? Sí. Y, pues, también decir de que, como dijo por ahí un buen amigo, lo considero un buen amigo mío, eh, dijo él de que acá se ha mal interpretado la, la palabra, ¿verdad?, de los creadores de contenido, que se llaman influencer. Uh-huh. Aquí no hay influencer, me dijo él. No. Aquí no hay influencer, que hay personas que crean contenido nada más. Sí. Y, pues, si usted se va a meter a crear contenido, debe tener paciencia, primeramente, paciencia. Sí. Segundo, de que cuesta subir, suscriptores cuesta subir. Sí. Tengo un año, un año y seis meses más o menos, y cuando llevaba un año cabalito no había llegado ni siquiera los mil seguidores. Entonces, uno se decepciona, pues. Porque uno dice. Yo le entiendo. Uno dice, hey, yo quiero, quiero ver cómo, cómo hago, pues, hacer algo diferente, comenzar a hacer acá, ¿verdad? Y, realmente, puchica, si usted se pone a, a crear contenido todos los días, es un trabajal. Es trabajo, bastante. Es un trabajal. Porque usted anda, usted anda en un lugar. Aparte de la inversión que tiene que hacer. Tiene que gastar en comida, gasolina. Exacto. Y otras cositas, ¿verdad? Porque aquí se ha, también, voy a volver a decir, se ha mal interpretado esto de que las personas llegan a un lugar y no se paga, digamos, lo que se consume. Mmm. Yo soy de los que creen de que usted llega a comer a un lugar, tiene que pagar. Y consumir. Tiene que pagar y consumir, pues. Así es. Porque no, no es que a usted, solo por decirle, mire, le voy a hacer la mención. No, no, no. Estoy de esa, de esa idea, ¿verdad? Pero, volviendo al tema. Hay gente que lo hace, pero nos reservamos, pero no es esa la idea. Sí. Volviendo al tema, ¿verdad? Este, también tener ahí este equipo, porque se gasta. Sí. Hay que tener en equipo, se gasta y, pues, si se va a meter a esto, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo bien y no hay que copiar, ¿verdad? Tiene que tener su propio estilo cada persona. Y no copiarle, tal vez, digamos, que fulano fue a tal lugar. Y vengo yo y digo, hey, a este le pegó el video. Voy a hacer lo mismo y le voy a poner el mismo título. Yo siento que usted tiene que incentivar la creatividad. Así es. leer, leer bastante, no solo algo que a usted le interese, sino que ser un todólogo. Todo esto hay que ser un todólogo. Sí, porque hay que saber, bueno, lo que mencionaba, es creador de contenido, pues. Hay que saber editar. Las horas de edición son largas. Editar, el tipo de música, el tipo de público que tiene, no solo por ir y hago el video, pero, como usted menciona. O por qué vas a hacer el video. Ajá, exactamente. El por qué, el cómo, cuándo, dónde, qué publicar, cómo decirlo inclusive. Si es posible llevar un guión. Exacto. Eso es bien importante. Entonces, la combinación que ahora es de video y la imagen, que nace también. Algo que sí yo quiero preguntarle, porque no sé, Lucho me imagino que es de Luis. Sí. Y el cósmico. Es de Luis. Fíjese que algo aparenta también. Ajá. En Sudamérica, bueno, a mí me gusta mucho la música sudamericana. Y, pues, allá por Chile, Argentina, a los Luis, a los Lucianos le dicen Lucho. Ajá. Entonces, me vacía yo un poquito, ¿verdad? Ah. Con lo del cósmico, fíjese que el cósmico realmente es un personaje que iba a ser real, pero no se pudo. Ajá. Yo iba a crear un canal de YouTube que se iba a llamar así. Ah. Pero no iba a ser yo. Ya, ya le entendí. Sino que iba a ser un personaje. Un personaje. Ajá. Iba a ser un luchador, como de lucha libre. Ajá. Ajá. Y ahí tengo la máscara. ¿En serio? Sí. Ahí la tengo. Pero puede ser un proyecto futuro. Digo, pues. Más después. Corto, largo, mediano plazo. Soy interesante. Ahorita estoy, como le dije. Enfocado a. Enfocado a esto. Y, como le digo, disfrutando, ¿verdad? El momento. Ya que, bueno, parte de mi vida un poquito privada, pues. Pues. Contarle de que yo allá por el 2016. Pues. Fui. Fui. Este. Diagnosticado con cáncer. Y, pues. A uno le. Le cambia. Le gira, ¿verdad? Todo el. Todo. El cerebro. El. El universo. Sí. Y uno trata la manera de. De disfrutar, pues. Los momentos. Después de que le dan una noticia de ese tipo. Y. Creo que esta es el primer. La primera vez que yo digo. En redes sociales, ¿verdad? Que. O sea. Ya. Hablando un poquito más abierto. Que tuve esa. Esa. Esa enfermedad. Y. Pues. Trato de disfrutar. De. De disfrutar los momentos. Y. Y es la oportunidad. Se da. Es la oportunidad. Porque es una vez lo que se vive. Así es. Así es. Y bueno. De hecho. Sí. Yo. 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 cies una. Hermana. Que aquí me tengo mucho aprecio a Carlita. Eh. Son muy muy luchadoras. De hecho. Han pasado por muchas etapas. Bien complejas realmente. Y. Y. Están acá. Y. Siempre. Yo. Yo. Yo admiro que. 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 Luis. Le sucede algo y todo. Y. Siempre. Con la cámara. Y la sonrisa. Para. forma a veces jovial y muy respetuosa porque es muy, muy respetuoso a tratar de la gente, al momento de escribir, al momento de compartir inclusive es una gama pues de sorpresas, una caja de sorpresas podría decir, porque déjenme comentarles que él mencionaba algo de los videos de como inició de cadáveres y todo y bueno y que en realidad en la profesión que va de una cosa a la otra y bueno, que diga él pues yo estudié veterinaria en la Universidad de El Salvador y pues ahí estamos, verdad y también, créanme, perdón también créanme que le he preguntado cosas, mire fíjese que tal cosa de mi mascota digo yo, ay no, mejor le voy mejor que me diga cuánto la consulta porque a veces me da pena, pero sí tiene muchas facetas a mí me preguntan eso, verdad, y a mí me da pena decirle decirle, no, yo o sea, a mí me pueden preguntar algo pero quizás con las personas tal vez más cercanas sí algo rápido, momentáneo algo rápido, cabal pues sí, porque yo no manejo los medicamentos en la casa pues y cosas así, verdad exacto y ahorita es una etapa que yo he dejado un poquito de lado porque a veces hay momentos que uno tiene que darse un respiro sí hay momentos que uno tiene que tomarse un un, como le dijera, como un año sabático no sé, algo así o sea de disfrutar lo que realmente de disfrutar los momentos pues y a veces no es malo creo que muchos lo ven lo podría ver, digamos de una manera negativa pero yo siento que si usted se da un respiro aunque sea un fin de semana que usted salga a un lugar ya le cambia la mentalidad sí y qué decirle nada más que si usted está pasando por algún momento difícil pues échele ganas, verdad y si es posible busque ayuda busque ayuda este ahora se están dando muchos casos bueno, yo sigo páginas, verdad de la carrera y se están dando muchos casos de que veterinarios por ejemplo en Europa Sudamérica se están suicidando es una es una una ¿cómo le dijera? una alta de casos de personas de la carrera de veterinaria que se están suicidando y muchas veces es porque los los dueños de las mascotas llegan a presionar mucho según yo he estado leyendo mucho como que llegan a presionar mucho o han humanizado por decirlo así a los animales y y siento yo que a veces sí está bien verdad querer animal pero es un animalito es una mascota es es una compañía pero no es tu hijo no existen los perrijos no existen todo eso y a nosotros nos decían eso en las clases verdad de que tratáramos la manera de decirle a la persona que la el propósito de la veterinaria es la salud humana a través de la salud animal eso es el propósito de la carrera interesante eso si no lo sabía y comparto pues su opinión porque realmente a veces sí yo yo soy de las que digo perrijo gatijo y lo demás pero sí separamos el hecho de de considerar que humanizar también es un maltrato es un maltrato porque como decía un maestro que me dio clases desde que vos le pones al perrito una camisa lo estás maltratando sí porque no es su naturalidad no es su naturaleza ajá o que lo andas en un coche y cosas así o sea sí no y realmente fuera bueno que en algún momento pues dentro del canal o la fotografía se notara ese ese pensamiento yo sé que muchos acá pues algunos van a decir no como van a creer pero realmente pues la opinión acá tenemos también a un profesional en el área así que es válido sí reconocerlo y bueno yo de verdad agradezco mucho el tiempo que nos ha dado gracias a ustedes por tomarme en cuenta verdad y agradecerles pues que se dan el apoyo mutuo ustedes dos y creo que eso eso le falta le falta al mundo verdad un poquito de empatía y y pues a veces bueno nosotros que nos dedicamos ya prácticamente a crear contenido muchas veces no se comprende verdad en la casa o con la pareja de que de que uno anda haciendo algo que le gusta y muchas veces incluso hasta hay malos entendidos pero yo a veces así me llevo a mi mamá y le digo mire mamá esto es lo que hago acompáñenme véngase para que vea que yo no ando haciendo nada malo incluso disfruta del viaje el camino así es y pues ahí está mi canal para que se suscriban aprovechando me voy a spamear verdad no para nada ahí se pueden suscribir al canal chalate mítico y pueden disfrutar digamos a veces me voy a hacer bueno a mi me sirve de terapia me voy me voy digamos yo solito a veces salgo agarro el carro y me voy y me pongo a hacer unas tomitas de dron simplemente y le pongo unas una musiquita ahí menos relajante ya con eso ya se distrae ya le sirve de porque bueno decir también que una cosa vaya con esto del problema que yo tuve de salud yo lo que he tratado tratado siempre siempre es de no caer en depresión y esto de la de la fotografía bueno de la imagen prácticamente fotografía y video por decirlo así me ha ayudado bastante a no caer en eso pues y tratar la manera de expresarme verdad muchas veces expresarme a veces bueno tomado fotografías de digamos de una abeja parada en una flor y ya con eso yo me siento me siento bien pues siento que estoy expresando verdad lo que lo que a mi alrededor sucede y muchas veces no o sea o no tenemos la facilidad de palabra para para darnos a entender y creo que una imagen dice más que mil palabras es cierto sí no y realmente bueno voy a mencionar para que ahí las redes sociales lo pueden encontrar en el canal de youtube charlate mítico fotografías también en el facebook en facebook ajá o sea en mi página personal lucho figueroa y charlate mítico ahí comparto yo la fotografía bueno y decirles también verdad que yo bueno no me gusta decir esto pero no soy no soy una persona egoísta muchas veces debo yo que que agarran mis fotos y las andan poniendo ahí fíjense que yo dejé de ponerles la marca antes le ponía firma o algo así pero yo dejé de hacerlo porque digo yo si la gente le gusta que lo agarre que no haya entonces bueno a mí varios amigos me dicen ayúdame mira cómo hago para tomar esta foto o qué programa ocupamos para editar y así va yo les digo pero yo no lo hago con aquello de quererme dar a conocer o qué no a mí me gusta me gusta mucho ayudar incluso ahí en mi canal hay una reacción que hace un argentino ah lo vi sí lo vi entonces a mí me sorprendió y por eso lo copié y lo pegué verdad porque dije yo ey cómo es la vibra de uno que lo siente verdad así que Casey te espera en noviembre sí lo vi es cierto en la reacción de la expresión y yo me quedé esperando y en qué momento habla y en qué momento habla y no voy a negar lo iba adelantando lo iba adelantando hasta que ah ya encontré ahí podemos dejar el enlace para que ustedes lo vean también y para que vean de qué estamos hablando igual lo pueden buscar en Instagram como bueno chalate mítico oficial pero este mi página personal que es como el perfil personal verdad arroba el cósmico sb y pues usted decía algo verdad de las rutas que a mí más me gustan de chalate fíjense que de las rutas que a mí más me gustan creo que quizás híjole todo sí todo pero hay partes de que uno uno considera como que más donde ahí donde uno se se entrelaza con la naturaleza y con todo eso porque decirles algo bueno yo soy de la idea yo he tenido muchos contactos con personas verdad he vivido mucho tiempo en Salvador y todo y las personas cuando uno dice chalate perdón ahí por los amigos de la zona alta pero solo tienen en la cabeza que chalate solo es la palma san Ignacio y el frío y yo les digo pero es que chalate hay 31 municipios más o sea dejando los dos dejando los otros y no es malo o sea que usted solo conozca la palma san Ignacio porque son polos de desarrollo que por años han venido a minar la economía de las personas de ahí pero existen otros destinos otros destinos más y yo siento de que de que ese granito de arena o ese ladrillito que vamos poniendo nosotros porque somos un equipo verdad con César y ahora que se ha unido Willy de poder llevarle a la gente que existen más destinos en Chalatenango y no solo los que son tradicionales para el turista sino que existen otros que están ahí escondiditos por ejemplo la zona de las vueltas unas cascadas bonitas la de las golondrinas o el salto que le llaman y ahí en las propias vueltas más arribitas está la cascada de las sirenas que es muy 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 bonito pero volviendo a qué lugares me gusta más creo que la zona de de lago la zona de lago me gusta mucho por los atardeceres y también la zona de de nombre de Jesús es San Antonio de la Cruz en lugares muy bonitos y San Isidro Labrador son de los lugares también que que yo aprecio mucho llegar por ahí verdad igual allá por la zona de Manzana de Dulce Nombre de María son lugares muy muy bonitos y que lamentablemente verdad la calle a veces el acceso no se presta pero es de buscar algún el 4x4 4x4 por ahí para que para que lo lleven a uno y la fotografía me imagino que igual por esos rumbos sí por esos rumbos es diferente el contexto la visualización sí yo pues realmente igual son 33 municipios al final de cuentas que que decir solo chalate hace frío a mí me dicen me dicen mucho ahí en el canal verdad que por qué no salgo de chalate por qué no salgo de hacer contenido más afuera de chalate bueno en primer lugar el canal es chalate mítico yo lo que le pongo de una manera bien respetuosa pues les digo yo verdad de que cuando va a haber la oportunidad con más adelante que el canal crezca y que y que me acabe tal vez ya los destinos de chalate pero eso es difícil porque a veces surge alguien tiene y eso es algo bien importante que lo que ustedes hacen realmente de ir a cada rincón yo realmente admiro porque si nosotros salimos en un segmento que tenemos salimos con la familia pero es por la misma situación pos pandemia casi que receta médica mire salgan y salgan verdad pero a divertirse a partirse en familia pero los lugares que ustedes muestran muy probablemente y eso es para para que los jóvenes también tengan oportunidades para que la gente tenga oportunidades alguien conoce un lugar de repente dice ay que rico aquí comerse un pastelito una empanadita un fresquito entonces la gente comienza a buscar lo que dice usted a minar polos de desarrollo economía entonces se va generando esa cadena que muy probablemente y es algo que decimos y ojalá se dé esa iniciativa acá en la cabecera un lugar de alojamiento que realmente para las familias merezca y valga la pena bueno de hecho fíjense que ahorita tengo una inquilina ahí en la casa la mamá de una amiga que ella bueno son de Cojute pero tienen tienen un hostalito lo voy a echar ahí el comercial el hostalito se llama la posada del ermitaño está en cabal en frente del manzano ahí visiten y digan de que va de parte de mí vamos a llegar no una caballita bien bonita bien bonita ahí fue por cierto fue este chamaco español charlie sinewan ayandú ella está aquí en mi casa ahorita la señora porque no encontró un lugar acá en Chalate donde quedarse solo me dice yo busqué en Google y me aparecían solo moteles entonces siento yo de que esa parte ha quedado bien descuidada porque no hay un lugar donde el turista se pueda alojar y es más creo que ahorita los únicos destinos que tienen así bien bien dejando fuera verdad los tradicionales que tienen un lugar donde hospedar clientes es Dulce Nombre de María Sí Nombre de Jesús y creo que eso es todo en Nueva Concepción creo que hay en Nueva Concepción ajá y igual aquí en los ranchos hay uno bueno en Guarjila acaban de abrir un hostalito ya ves a eso nos referimos que hay que buscar opciones polos ah igual aquí en los amigos es lo único que hay acá acá cerca y pues bueno un amigo tuvo una mala experiencia pero no sé si me permite usted contarla no voy a mencionar nombres del lugar pero es un lugar bastante famoso de acá de Chalate que él era de San Salvador y bueno lo llevamos a un lugar ya estuvimos ahí y le agarró la noche y me dijo ¿dónde me puedo quedar? bueno fuimos a buscar un lugar ¿referenciaron ustedes? ajá fuimos a buscar el lugar y preguntamos era un sábado y nos dijeron que no daban servicio porque el domingo no llegaba a trabajar nadie o sea póngale qué feo un fin de semana un fin de semana ajá no llegaba a trabajar nadie y bueno ¿qué pasó? se fue el muchacho para San Salvador de noche casi a las 11 llegó a San Salvador y es algo de que la verdad ha quedado bien descuidado aquí en la cabecera y pues ha sido tal vez culpa de no sé del tipo de por tradición ajá porque no la gente de acá no acostumbra mucho verdad tal vez a ocupar eso como a lo que se debe pues exacto sí ajá entonces siento yo que por esa parte verdad si hay alguien por ahí pues un empresario ahí está la idea que tiene que poner algún hotelito verdad algo sencillo probablemente algo algo higiénico algo confortable y familiar que es lo indispensable así es bueno yo pongo el caso verdad bueno por ejemplo Suchitoto Suchitoto es un lugar bien desarrollado turísticamente que lo han sabido administrar bien y y que está enfrente de dos lugares que son muy parecidos nosotros lo llamamos pueblos gemelos sí San Francisco Lempa y San Luis del Carmen y lamentablemente en esos pueblos no hay no hay un lugar donde la gente se pueda quedar es cierto y vaya imagínese el lago de esa zona solo divide en 7 kilómetros como es que en 7 kilómetros acá está desarrollado y esos dos pueblos que son muy parecidos no tienen el desarrollo en la misma oferta en la misma oferta o sea y es más Suchitoto que tienen los amaneceres bonitos porque el sol sale aquí sí pero nosotros que tenemos el atardecer el atardecer que es lo más bonito ¿verdad? que va bajando aquí y son los colores entonces yo siento de que ahí se los dejo señores alcaldes la idea ¿verdad? hemos platicado nosotros varias veces ahí con con ellos y y pues busquen ahí ustedes incentivos para poder crear ese tipo de lugares aunque sean municipales deberían de crear inclusive para los jóvenes es como como una oportunidad motivar a los jóvenes ya que fíjense que realmente pues si ya las personas adultas es bien difícil cambiarles el chip y siento yo que un joven que quiera emprender un tipo de negocio de esta clase se le puede hacer hasta más fácil pues y buscar tal vez el capital semilla no va a ser tan difícil como una persona adulta ¿verdad? exacto sí ahí están las ideas y como les digo cada rinconcito que vamos que se va descubriendo y que vamos viendo a través de la página a través de la fotografía y me ha gustado mucho la entrevista creo que no sentimos el tiempo y realmente quedaron muchas cosas en el tintero todavía quedan en el tintero para una segunda parte igual por motivos a veces de tiempo pero pues ahí vamos siempre tratando pues de coordinar hay algo no sé que nos haga falta que no, no sé y ya yo creo que la mayoría unimos todo pero si hay otra cuestión ahí pues hacemos la segunda parte hacemos una segunda parte sí bueno no, no, no más mencionarles verdad las personas que están creando contenido pues que que estimulen su creatividad no hagan contenido así sin sentidos contenido solo por hacerlo por ganar like sino que hagan contenido que que sea positivo contenido que no sea polémico que no que no busque usted crear conflictos verdad porque esa es una una cuestión que que tenemos ya que terminar verdad o sea tanto nuestra sociedad es bien violenta y siento yo de que tenemos que ser agentes de cambio en ese aspecto y no mostrar ya dejemos de lado tanto y siento yo de que incluso yo como lo digo no menciono no menciono nada de política en mi contenido porque existen miles de páginas de política y yo siento que lo que a veces que la gente lo que menos quiere es seguir viendo política entonces yo siento de que de que si usted se mete a hacer bueno en el caso si yo me meto a hacer contenido para redes sociales pues yo quiero hacer un contenido que que edifique o que o que distraiga a la gente en el sentido de que de que no vea más lo mismo encendemos la tele vemos accidentes vemos montón de muertos no sé tragedias o vemos este cosas de política y siento yo de que cambiándole un poquito verdad a la emisora y como como se dice podemos hacer cosas bien bonitas y pues lo principal dar a conocer a nuestro querido departamento exacto eso sí y la invitación para los jóvenes que realmente como decía generar contenido de valor y que busquen oportunidades realmente no y fíjense que bueno ahorita se me acaba de ocurrir que como usted mencionó los jóvenes yo siento de que hay jóvenes que tienen un talento muy oculto la verdad que a veces nos da pena o no sé dar a conocer nuestros talentos porque puede ser que alguien se burle puede ser que no o no sé no hay apoyo muchas veces no hay apoyo y toca remar verdad contra la corriente bueno ahí yo en estos videos últimos que he estado haciendo con el pirata me ha tocado a mí estarlo ahí con la guitarra con el ukelele dándole porque lamentablemente verdad también el músico que tenía él se tuvo que ir del país y pues él me invitó a hacer eso a tocar con él verdad así que ahí también estamos sacando un poquito del lado oculto de la música que tengo por ahí que también he sido autodidacta nadie me ha enseñado a tocar ningún instrumento de los que toco pero es parte de él es parte de él yo creo que ya yo traía a mí no me gusta fíjese a mí no me gusta decir que que hago arte o que soy artista no me gusta no me gusta eso porque artistas hay un montón pero yo no a mí solo me gusta decir que que hago eso porque a mí me gusta porque le gusta ok y ese es el mensaje hagámoslo porque nos gusta y busquémoslo pues igual repito en las redes compártanlo es parte de de pues un chalateco salvadoreño y desde luego pues nos vemos en un próximo segmento y muchísimas gracias no gracias a ustedes por la invitación estamos aquí pues yo le llamo en el corazón de chalatenango en la zona cofi para que ustedes pues en algún momento vienen guarden todavía la infraestructura antigua así es que bueno quedan cordialmente invitados y repito pues ahí compartan se cuidan muchísimo y muchas gracias 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 por ver el video.